al tablero profe criterios para tener en cuenta en una organización lineal existen tres criterios a tener en cuenta 1 naturaleza la forma de organización más sencilla la autoridad fluye desde el director general hasta el primer subordinado luego al segundo y así sucesivamente en sentido descendente 2 usuarios en empresas muy pequeñas o dentro de un pequeño departamento de una empresa de mayor tamaño 3 ventajas bajo coste rápida toma de decisiones autoridad muy centralizada falta de especialización de la dirección y con frecuencia no hay sustituto del máximo ejecutivo que es el propietario de la empresa si te ha gustado nuestro vídeo no se te olvide darle me gusta y suscribirte a nuestro canal hasta una próxima oportunidad